Prende otro fili bebé Prende otro fili bebé Prende otro fili bebé Que ya mi muerte se apaga Vamos para el cuarto polvo Esto es una saga Dice que le gusta hacerlo Con mis temas de trap Y si te preguntan ¿Por qué pa'l sexo yo soy tu fa? Diles Que yo me sé tus poses favoritas Que te hablo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Diles Que yo me sé tus poses favoritas Que te hablo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Dile que soy el baby Tu novio viste de Old Navy Yo si tengo flow Él no tiene flow Yo tinte martillo y te doy de embo Por la noche cuando él se va Tú me llamas con la necesidad Porque te gusta como te doy Tranquila ma' que por ahí voy ya Quiero hacerte cositas que nunca te han hecho Esta noche conmigo tú tocas el techo Cuando te pelean y estás sin despecho Me llamas si yo adentro te la echo Dime si tú quieres que yo te ubique en mi cama Deja el drama, ven y mama Voy a darte duro hasta por la mañana Y que comience la acción Dame tu ubicación Y tú sabes que yo le llego Y cuando llego, este bicho causa emoción Le va el cuerpo, soy como Poseidón Abro las piernas en el balcón Pa' hablarte claro ma' tu límite, cabrón Me grita como con la boca me pone el condón Y te quédame con mamá Cuando no me ponen na' Este bicho es tuyo, avanza y corre Ven y súbete en la torre Y diles Que yo me sé tus poses favoritas Que te hablo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Y diles Que yo me sé tus poses favoritas Que te hablo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Coloco tus poses Hago susurrar todas tus poses por mi cuello Se ilumina el camino cuando estrelló Tu cuerpo junto al mío Haciendo detener el tiempo Este es el mejor momento Pose abajo arriba Pose en cuatro encima del house Caliente, caliente Dime que tus dientes Si te doy de frente Se siente apretado Tu culo, pegarlo cerca Guárdate un par de completa Baja y sube en cámara lenta Bad Bunny Vamos a hacerlo dentro del carro y piche el hotel Que tengo ganas bebé Y no hay tiempo para perder Cristales tinteados nadie nos va a ver Estamos bellagos y queremos meter Tú y yo solitos darle a pagar el cel Que te voy a hacer lo que no te hace él Y wow Los cristales del carro se empañan Tu carita de angel me engaña Yo soy sano pero tú me dañas Yo soy sano pero tú me dañas Y wow Prendí un creepy y se puso lucía Metí un blow yo me entré con dos días Se trepo y me seducía Y dile Que yo me sé tus poses favoritas Que te hablo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Y diles Que yo me sé tus poses favoritas Que te hablo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Bad Bunny Bad Bunny Heard this music Hear this music Mambo Kings Mambo Kings DJ Luyan Luyan Farro Ozone Ñengo Flow Arcangel ElGénero.com Ey este día 16 de septiembre nos vemos en el Calvón Liceo Farro Que me hizo usted Que la quiero volver a ver Y volverla a besar Ya te pasé a buscar Buscar Es que la bella queda contigo Con nadie más la consigo De tu grito no me olvido Tengo reservado el hotel pero con estas ganas nos vamos a llegar Somos dos desesperados por eso no tuvimos que parquear La gana de fer el asiento No te desnudos Tengo reservado el hotel pero con estas ganas nos vamos a llegar Somos dos desesperados por eso no tuvimos que parquear La atrás no es pero en la sienta Tú eres una aventura Cuando te desnudas Las ganas de tenerla ya no pude, tuve Te acerté lo cuando me detuve, sude En la parte atrás, aunque falta comodidad Tus gritos confirmaron que evita la nube La bellaquera nos domina siempre que tú y yo nos vemos No importa el ambiente, en donde sea nos comemos No hay planificación porque a ti la situación Te descontrolan en forma de evitarla Si te atiendan de siempre terminamos sin ropa No te conformes con un beso en la boca Según tú dices yo soy el que te provoca Pero me buscan que sabes que tengo a otra Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que marchar La atrás no se espera en la sienta Tú eres una aventura Cuando te desnudas La primera vez que querríamos No pudimos evitarla y nos besamos Que el momento no acabara, nos dejamos El pano no fue en la toque común Que no tu mirada me dijo que estoy ganando Mami, tú quieres más, tú quieres más, tú quieres más Bebé, pues no se ve más No me suelte y vámonos de una vez Bendecido por ser el que da tu desnudez Lo más que me gusta a ti es tu sencillez Le gusta el recibo para que entre con delicadez De la Metro Mayagüez Que me dice usted Que la quiero volver a ver Y volverla a besar Yo te paso a buscar, buscar Es que la vaya cara contigo Con nadie más la consigo De tus gritas no me olvido Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso nos tuvimos que parquear La cara no espera el asiento Tu eres una aventura Cuando estás desnuda Raúl Alejandro Conchancho Con Leona Me bloqueando el número y me estoy perreo Dímelo Nino Dulce como Candy Dice Versa Pato la nena perversa Ey Raúl Con los fucking sensei Duars and the type, man Yeah Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé nada de ti Taba con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé nada de ti Taba con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Papi, nos perdemos Nos parqueamos Y nos prendemos Pa' la seca algo bebemos Y cuando nos emborrachemos Madre, reggaeton ponemos Y nos vamos a donde nos podemos querer Y nos podemos comer Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé nada de ti Taba con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé nada de ti Taba con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Qué más lo puede pasar Que nos vaya mal estoy a poder azar Tenemos justas pendientes por repasar Esto era un vuelvito difícil de reemplazar No sé si te convenza Notamos un rocecito por Provenza Y si la cosa se pone tensa En mi cama la recompensa O viceversa porque lo piensas Pasamos por el barrio por hierba Ponle la juca pa' que se disuelva La química todavía se conserva Y yo te lo hago rico Para que vuelva Aunque mañana me voy Aprovechame que aquí estoy Puesta pa' ti Por eso te escribí Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé nada de ti Taba con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé nada de ti Te va con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo No salgo hace tiempo Ando por ahí, con los de siempre un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón, cristales G5 en un capsulón Y desde que salí, no quieren repetir Pero ando en otra, baby, ya me fui Y ahora ando por ahí, con los de siempre un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón, cristales G5 en un capsulón Y ando por ahí, con los de siempre un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón, cristales G5 en un capsulón Y la baba está G5, baby, pa' dentro no se ve Podemos bellaquear, también podemos prender Yo te quiero esposar como si fuera un cuartel Un Airbnb o nos vamos pa' un hotel Donde quiera te como Pa' capernos tú dime cómo Dime si somos o no somos A ninguno perdono Este booty se va a estrellar en eso sin darle bromo Hasta abajo desde los dieciséis Desde el chamaquita rompiendo la ley El de me explota, pero es que no hay break Nos comimos hoy, mañana replay Hasta abajo desde los dieciséis Desde el chamaquita rompiendo la ley El de me explota, pero es que no hay break Nos comimos hoy, mañana replay Y ando por ahí, con los de siempre un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón, cristales G5 en un capsulón Ando por ahí, con los de siempre un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón, cristales G5 en un capsulón Me aburrí de la jeepeta y saqué un maquinón Que cuando lo acelero sienten la presión Bellaquita de profesión, no fue tapar problemón Mis diablas andan todas de misión Ando en un Lamborghini que la alfombra dice diablo Pa' arriba la puerta si la abro, baby Compararme con la que sea, yo la pasto Hijo, va a ser millonario desde el pasto De mi baby ninguna le baja La Jordan nueva te caja Y la cuenta nadie me la paga Te cuentan como yo, no te hagas Hasta abajo desde los 16 Desde chamaquita rompiendo la ley Me tiran, pero es que no hay break Nos conocimos hoy, mañana replay Hasta abajo desde los 16 Desde chamaquita rompiendo la ley Desde hemos explotado, pero es que no hay break Nos conocimos hoy, mañana replay La verdad es la bichota, papi Y la tóxica Ya tú sabes Karol G Como Raya Cuidado Que venimos por ahí Con un flow bien cabrón Es maria blues Maria, Angelina Di Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.